...de ese chantaje de eres la culpable de que a mí me vaya mal en la vida. No. Entonces, pues bueno, va un poquito sobre eso. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Siete veces condenada a muerte y contra todo pronóstico, siete veces fugitiva. ¿Quieres que vaya detrás con esta corona de espinas al cuello y el brazo lleno de escamas? ¿Te equivocas? He ido construyendo en madera de castaño una tumba a tu merida. Escucho a lo lejos el batir de tu vela, tus cantares de gesta mientras me persigues. Sí que me necesitas, porque como yo te doy de comer, con esta mano limpia y joven, no te da nadie. Por eso los chantajes, el escondite y mi larga cola verde. Por eso he amainado el oleaje, para que ni el agua te acerque deprisa. Tampoco importa mucho. Al final, si mueres de cualquiera de las formas, siempre dirás que fue culpa mía. Nadie pondrá en duda tu barco, ni siquiera tu corta experiencia. Ya lo hicieron con Leucosia, Molpe y Teles. Asesinas de entre muchas otras, peligrosas hasta la médula, culpables hasta de sus cantos. Te conozco, estás ideando la manera de recuperarme, de comerme el oído y llevarme de vuelta a tus infiernos. Aquí te espero, sentada, trajando un delgado alambre para cuando llegues. No lo olvides, no tengo secuelas diagnosticadas, ni síndrome de Estocolmo, ni complejo de Penélope. Al contrario, aprovecho cuando todos duermen para afilarlo con alevosía y nocturnidad. No habrá, esta vez, ninguna dada debajo del colchón. Te seduciré desde mi trono como seducen las diosas, rodeadas de animales muertos y vino y palmas de palmeras. Te follaré sin que sepas que será la última vez que follarás. Y cuando descanses en tu mundo lírico, atacaré sin piedad. Te clavaré el alambre en el ojo, lo hundiré con fuerza rotándonos sobre sí mismo para que penetre directo y empiece a salir ese líquido azul. No habrá ejército ni señales de humo que te salven de la culpa que inventaste. Tampoco habrá Casandra que te avise, porque todas serán cómplices de la barbarie. Todas serán culpables, como a ti te gusta. Ya te escucho llegar, ven, acércate. Y me empezaste a desnudar y el resto del plan vino después. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, la maldita culpa. Estoy dando vueltas alrededor de tu cuerpo, tío y difunto, como haría una tigresa con su caja. ¿Por dónde empiezo? No quiero que te quedes frío. Quiero abrirte y chuparte mientras sigas bombeando. Una vez saciada, guardaré tarritos de sangre en la nevera y me haría un abrigo de piel con tu piel. Al fin, tu muerte te da la razón. Por primera vez en años tengo la culpa. Pero qué tontito fuiste, amor mío, de obsesionarte con eso. Te encantaba tener la culpa a tus pies, mi vida a tus pies, cualquier cosa a tus pies. Tendría que haberte la cortado para que te cayese directa a tus pies. Pero, ¿cómo entonces ibas a pasearte por mi vida tan orgulloso de tus dominios? ¡Oh, rey, mi rey, amado rey! Mira tu reino. Tan solo queda la almohada manchada de ese azul mentira que ni daría en sus mejores obras. En aquello que me faltaba, en esa rabia ausente, en esa falta de ambición, de asesinato, me adaptionaste a tu imagen y semejanza. Por eso mi deseo de darte la razón, para que tanta piedra, tanto arbusto y tanta culpa por fin encajasen. ¡Ay, pobre de ti! Tanto atormentaste mi conciencia que acabó la culpa arrancándote la cabeza.